¡Hola amigos! Soy EnsemoPictures y en el vídeo de hoy hablaremos de los reptiles marinos prehistóricos más peligrosos. Serán tres reptiles marinos. Iremos de atrás a adelante, o sea que el último que hagamos será el más peligroso. ¿Cuál crees que será? Bueno, ahora vamos con el Plesiosaurio. El Plesiosaurio medía siete metros de largo. Era un gran cazador y su cuello alargado le servía para atrapar a las presas. Bueno, no se alimentaba de gran cosa. Mantarrayas, peces, calamares, lo habitual. Una presa que le gustaba mucho comer a los Plesiosaurios eran tiburones. El Plesiosaurio tiene la mandíbula clavada en la cola de un tiburón, pero estos tiburones, que son tiburones blancos, bueno, no tal y como los de ahora, más agresivos, más grandes, porque eran prehistóricos. Normalmente también solían ir en baladas. Entonces, venía otro tiburón y ñam, se comía el Plesios... ...debería abrir mucho la boca, como veis. Y tenían unos dientes muy afilados. Estaban cerrados. Y no los utilizaban para atrapar, sino para cortar. Ñam, ñam, ñam. Sus aletas se movían en distintos lados, como si fueran un timón. Cuando remas, por ejemplo, en un kayak, no todos los compañeros y tú hacéis los mismos movimientos del remo. ¿A qué cambiáis? O a lo mejor no. Pues esta es la ventaja que tiene el Plesiosaurio con sus aletas. Ahora vamos con el segundo reptil marino. Bueno, no es un reptil marino del todo. Es un dinosaurio que vive con ellos. ¡Ay, qué miedo! ¡Se acerca! ¿Lo veis? Pues sí, es el Sarcosuchus, con una mandíbula mucho más poderosa que la de un Tiranosaurio Rex. El Sarcosuchus se podía considerar como uno de los dinosaurios más peligrosos y letales. Vivía tanto en los ríos como en el mar. Y se alimentaba tanto de dinosaurios terrestres como los animales marinos del mar. El alitán mallero es un tiburón que brilla en la oscuridad. Existe en la realidad. Pero este alitán mallero no sabe que un Sarcosuchus está cerca. Lo pilla, lo agarra, lo destripa. Hace todo con él. El alitán mallero tiene unos ojos que cuando ve a otro de su misma especie, la ve de color verde brillante. Así lo vemos nosotros y así lo ve un alitán. Los Sarcosuchus tienen un sentido... Bueno, aquí tienen muchos agujeros. Bueno, no se ve muy bien. Tienen muchos agujeros que los utilizan para atrapar las presas. Son como unos super olfatos. Si tapásemos los agujeros de este Sarcosuchus, pues por ejemplo, si se moviera una presa por el mar, a no ser por el tacto o la oída, el Sarcosuchus no lo detectaría. Esto también pasa con los cocodrilos, los caimanes, los aligators, los caviales... O sea, los reptiles escamosos de grandes pieles, que son los cocodrilos de hoy en día. Y también con el espinosaurio. ¡Oh no! ¡Ya estamos en el rojo! ¿Cuál será el último? ¡Será super feroz! ¡Ay, creo que ya lo veo! ¿Cuál creéis que será? ¿Creéis que será un Tiranosaurus acuaticus? ¡Oh! ¿Qué podría ser? ¡Oh, mira su cola! ¡Ah! Aquí lo tenemos, amigos. Este es... El... Cronosaurus. ¡Oh no! ¡Ayudadme! Creo que este cronosaurio ha atrapado a un Sarcosuchus. Pero... ¡Es normal! ¿Sabíais cuánto medían los cronosaurios? ¡16 metros! ¡Muchísimo! ¡Oh, pobre Sarcosuchus! Bueno, los más grandes cronosaurus podían llegar a los 22 metros. Bueno, este diría que mide unos 24. O sea que era el más grande de su especie. Obviamente. Porque fíjate. ¡Miam! ¡Se los han parado un bocado! ¡Aaah! 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 Los cronosaurios... ...tenían unos dientes súper afilados. ¡Mirad a este plesiosaurio! ¡Está súper contento! ¡Aaah! ¡Una cola de cronosaurio! ¡Eh! ¡Vamos a charlar un ratito! ¡Mirad! ¡Un plesiosaurio! ¡Sólo es una parte de la cola de un cronosaurio! ¡Imaginaos eso! Los cronosaurios llegaban a alimentarse de lo que querían. Hasta podían salir a la superficie y devorar a las criaturas de arriba. Y pesaban más de 16 toneladas. El ojo de un cronosaurio puede llegar a ser tan grande como una pelota de básquet. Bueno, amigos, aquí se acaba mi vídeo de Anselmo Pictures con reptiles maridos y dinosaurios que han luchado para ser el más peligroso. Pero hoy todo el mundo sabe que el ganador es el fantástico cronosaurio el que tengo aquí. ¿Verdad, cronosaurio? ¡Sí, soy el mejor! ¡Me gusta comer! ¡Ja, ja! ¡Yam, yam! ¡Y tú estás muy rico! ¿Sabes? ¡Sí, tengo hambre! ¡Tengo que comer! ¡Yam, yam! ¡Soy hambriento! ¡Tengo hambre! ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha comido la lengua el anselmoosaurio? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Se lo merecía! Bueno, bye, bye, amigos, bye, 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 bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!